Hola mi gente, un pequeño aviso, recuerden que si llegamos a los 150.000 oyentes mensuales en Spotify voy a sortear una Nintendo Switch y si llegamos a los 200.000 oyentes mensuales en Spotify voy a sortear dos Nintendo Switch el 24 de diciembre. Eso mi gente, si quieren saber más, mírense el video que está abajo en la descripción. Los quiero mucho y vamos con el rap. Era un día normal, llegaba tarde de la escuela, mi madre estaba viendo su telenovela Algo cansado caminé hasta mi pieza para atenderme en la cama y dar descanso a mi cabeza Después de un rato de pereza decidí prender el computador, pues no tenía nada más que hacer Pude ver que algo nuevo rondaba entre la red, lo llamaban el usuario ajeno, barbus genociente Decían que si le envías un mensaje es suficiente, este lo respondía con algo que te atormente Que estupidez más grande murmura entre risas, pensé que cualquier cosa hoy a la gente horroriza Deprisa y para entretenerme le envía un mensaje, que tal retrasadito vengo a mostrar mi coraje Pero ese ser me respondió en un idioma extraño, sin entenderle nada tuve ganas de ir al baño Cuando volví me di cuenta de que me había escrito, esa vez en mi idioma decía estás maldito Que linda habitación la tuya y tu polera verde combina con las cortinas finas que tu perro muerde Que depasmado estupefacto ante sus palabras y un leve escalofrío recorrió toda mi espalda Le pregunté quien eres, como sabes esas cosas, mas solo me envió una dirección muy sospechosa Al darle click una horrorosa escena se veía de un cuerpo descuartizado rodeado de policías Y cuando me disponía a ver el nombre del sujeto, las luces de mi casa se apagaron por completo Cuando la realidad supera a la ficción, con la ficción buscamos encontrar una dirección Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae Cuando la realidad supera a la ficción, con la ficción buscamos encontrar una dirección Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae Logré dormir muy poco después de lo ocurrido, de igual manera fui a la escuela algo confundido Las horas se pasaron volando pero en mi mente se encontraban frescos los recuerdos de aquel incidente Llegué temprano a casa no quería que oscurezca y andaré en las calles solo temiendo de que aparezca Aquel maniático psicópata en algún lugar donde no haya mucha gente y me quisiera lastimar Era incapaz de entrar de nuevo a mi habitación, era tanto mi temor pero encontré la solución Desconecté el computador y luego me acosté a dormir, confiado de que aquel miedo por fin me dejara ir Mas no fue así, estaba aquí en la pantalla del PC, la cara endemoniada de ese repulsivo ser Pude ver que esta vez dejó un mensaje que decía que duermas bien pues ha llegado tu último día Cuando la realidad supera a la ficción, con la ficción buscamos encontrar una dirección Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae Cuando la realidad supera a la ficción, con la ficción buscamos encontrar una dirección Pero el temor a lo desconocido siempre nos distrae y no nos deja ver el abismo en que se cae Estarí corriendo de mi cuarto por las escaleras, me encerré en el baño sintiendo a alguien allá afuera Hice correr el agua para mojarme la cara y quitarme aunque sea un poco esta sensación tan rara Tenía su imagen clara en mi cabeza todavía, mientras temblaba y pensaba como escaparía Y yo que no creía en nada de ese absurdo cuento, fue brotando un sentimiento de dolor y de tormento Levanté la vista para poder verme en el espejo y que sorpresa detrás mío estaba su reflejo No pude emitir siquiera un tímido grito y con mi sangre escribirá, te dije estás maldito Desguardice su cuerpo lentamente al parecer, los incrédulos son los que más me provocan placer Y es que quienes creen que lo que se dice en internet son solo rumores que se inventan desde la tip Terminan por aprender de mala forma su lección y es cuando la realidad supera a toda ficción Bueno debo despedirme que tengan un lindo día, ya que en cualquier momento llegará la policía Era un día normal, llegaba tarde de la escuela Mi madre estaba viendo su telenovela Algo cansado caminé hasta mi pieza para atenderme en la cama y dar descanso a mi cabeza Después de un rato de pereza decidí prender el computador pues no tenía nada más que hacer Pude ver que algo nuevo rondaba entre la red Lo llamaban el usuario ajeno, barbus que no siente Decían que si le envías un mensaje es suficiente Él te lo respondía